En medio de un ambiente de camaradería y con la presencia de grandes figuras del deporte blanco como son Laura Raya, Bianca Boto, Luis Horna y Paula Raya el club internacional Arequipa inauguró el único estadio de tenis de la ciudad el que permitirá realizar torneos de corte mundial como la Copa Davis y el torneo Challenger pues tiene capacidad para 900 personas La obra está ubicada en el complejo tenístico Alejandro Olmedo en la que era la cancha 1 y cuenta con todas las comodidades en sus tres tribunas Yo estuve acá cuando sin hacer las tribunas se inauguró esta cancha inclusive la federación obsequió una placa en homenaje a ese extraordinario jugador que es Alejandro Olmedo Hoy me siento doblemente satisfecho de ver este precioso coliseo de tenis y Arequipa en estos momentos tiene algunas jugadoras excepcionalmente buenas y yo creo que con todas esas motivaciones todo eso va a ayudar Los hermanos Arraya, Boto y Horna se redujeron en la cancha en partidos de singles y dobles compartiendo además con tenistas de talla local como Fátima Vásquez y Lara Chicata Por su parte, Paula Arraya, nombrado capitán del equipo peruano de la Copa Davis sostuvo estar muy satisfecho con la obra porque permitirá el crecimiento del tenis en las mejores condiciones y confirmó que convocará como raqueta unidos el equipo Davis a los mistianos Julio Beretta y Sergio Galdós así como Mauricio Chazú y Juan Pablo Varías Sí, a mí me encanta Arequipa, siempre me ha gustado la verdad que aquí siempre he jugado bien por lo de la altura además la comida buenísima y es un lugar increíble además me encanta de que siga creciendo el tenis en Arequipa el hecho de que tengamos un estadio tan lindo en un club tan tradicional como el internacional realmente me pone muy contento y feliz El cronograma va a ser nosotros nos vamos a encontrar como es la primera vez la primera semana nos vamos a encontrar en jugamos en Chile un torneo profesional y la semana siguiente jugaremos en Santiago la Copa Davis y los integrantes van a ser el número uno Beretta de Arequipa, que los felicito Galdós el doblista y disculpen me están llamando pero también este Chazú y Varillas A su turno la joven pero un talentosa tenis al número uno del Perú, Bianca Boto expresó que tras haber retornado hace unos días Estados Unidos a Australia la semana próxima viajará a Brasil para participar entre Challenger desde el 9 de febrero para subir su ranking Estuvo inactiva tres meses a causa de su lesión y solo espera seguir creciendo en este deporte Muy contenta, la gente muy agradable como siempre no venía hace 10 años a Arequipa así que muy contenta de estar de vuelta bueno, acostumbrándome un poco a la altura que no estamos muy acostumbrados pero bueno, la cosa es pasar un buen momento y está bueno ver que el tenis va creciendo a nivel nacional porque es venir a un club que no vienes hace mucho y ver tantas canchas nuevas un estadio, todo eso es muy gratificante para los tenistas bueno, volví recién de una gira de Estados Unidos y a Australia me quedo una semana en Lima y luego me voy a un 3 Challengers en Brasil y un WTA el 9 de febrero arranca y y y y y y y y